bienvenidos a un vídeo más con pueblo ambrosio aquí estamos en una notificación leticia esta es la ruta que va a como un kilómetro está el cruce que va para santa catarina mita y para asunción mita el cruce que divide la caso de y de puente o sea del puente y aquí estamos en la entrada para san vicente y aquí estamos en la aldea cuesta de garcía y también estamos con don tono como estamos en tono gracias por estar acá haciendo equipo con nosotros en esta ocasión vamos a presentarles a los amigos una notificación interesante vía leticia está a las órdenes para todos ustedes desde lotes de 7 por 15 y sus precios inician desde 48 mil en adelante 48 mil si 48 mil cuatro baratos y la ventaja es que aquí de momento pues dirán esta versión está la calle entortado pero si dentro de la planificación y los rótulos que nos ayuda a enfocar ahí polo esto este rato lo están sobre la ruta y nos ayudan a ampliar la información donde nos dan bases que esta notificación tiene servicio de drenaje energía agua potable y también calles pavimentadas todo lo necesario lo como estaba diciendo también que pronto van a ser una gasolinera aquí en esta área este espacio está programado dentro del diseño de la notificación para crear una gasolinera donde está el automóvil allá esa va a ser la garita oficial de seguridad de la notificación sí correcto entonces vamos aquí está dice usted que es la entrada también principal para los lotes que están enfrente una ventaja estos lotes que tienen dos frentes como decimos entonces acá pueden verlos hay diferentes medidas subiendo un poquito los precios pero si inician los lotes desde 48 mil quetzales este entonces lo bonito que está en la mera ruta está en el kilómetro 148 aldea cuesta ya cuesta de garcía y en la entrada que va para san vicente y aquí vamos a enfocarle lo que es esta entrada la carretera principal como para los lotes que están acá enfrente no le afecta mucho es que una entrada oficial donde muchos llegan a la poza de mejía que le comentan algunos paisanos de santa catarina mitad saben que acá está cerca del río entonces esto es una entrada pero queda siempre siendo parte de la notificación o sea que esa calle lo lleva para el río si llega al río para que quieran desde el chapuzón o pescar va a estar accesible si por el río está como medio kilómetro de vino si está está cerca y es un punto base también solo pues algunos preguntan que si está muy cerca y todo la notificación está preparada está con la logística en la cual el río no puede afectar si llegan a tener alguna hiela entonces desde acá empiezan los de los lotes permítame un segundo la gasolinera hasta llega en el espacio de trabajo aquí dice puede ver gas entonces aquí van a hacer un muro de contención que pueda tener todo ese relleno para que no afecte acá la calle porque esta va a ser una calle y acá va a haber un muro de contención donde proteja todo ese espacio de la gasolinera este es como de 5 metros más o menos pero las otras calles son de 7 metros nosotros vamos a enfocarle los de los lotes los otros empiezan desde ahí después de comprar uno y le quedan dos frentes y el que compre este le queda 3 si no se puede recorrer todo nada más tratamos tanto como un ejemplo de lo que estamos ubicando y la verdad pues está bien bonito porque esto no lo había visto en ninguna notificación verdad que hubiera gasolinera y me imagino que también va a haber como centro comercial y todo eso fíjense que hay un espacio donde ellos pues acá mismo va a estar el pozo mecánico que va a bombear el agua para las distintas viviendas y por supuesto también va a tener su planta de tratamiento que no se vayan a equivocar si esto pueda dañar el río pero como le decía al principio se hizo un estudio y todo y se va a crear una planta de tratamiento ya está dentro de la logística todo el diseño su planta de tratamiento y algo que me gusta también en aquel espacio tal vez está muy lejos para señalar si podemos acercarnos va a haber una área verde recreativa donde van a ver también juegos para niños ah también como para el fondo y la parte del centro acá la dejaron como en el centro va para la notificación entonces este es también en la calle también este es calle 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 ya de lo que está circulado con las piedras blancas y esos ya son los lotes para allá los lotes para allá de ahí empiezan los lotes para acá y para allá por nuevo que bonito que tiene cada notificación tiene su entradero a ver que me gusta que al final no termina en lotes como que en ese la espalda del lote o en cerco hay una calle al final órale o sea que es como un círculo si le sale por ahí y dice como hago para regresar va a haber hay una calle para poder retornar es como un círculo va a ser como un círculo entonces para no regresar por el mismo lugar si va a estar muy bonito ah pues también amigos también ahí le vamos a hacer unas tomas con el drone para que ustedes vean también pues de lo alto como está así que ahí les enfocamos con el drone un círculo Gracias por ver el video. 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 Gracias. San Vicente. Hay árboles grandes que estos árboles no los van a agotar, van a quedar siempre acá a la orilla de la carretera. Eso le va a dar algo fresco a todo el espacio de la notificación. Sí, porque como Catocha es un lugar muy caliente. Ya las orilla es un lugar muy caliente. Bueno amigos, pues ahí le andamos viendo nosotros este recorrido para que ustedes se animen. Está desde 48 mil para arriba están los lotes. Porque depende de la medida, así mismo pues el precio de la notificación acá en Aldea Cuesta de García. Ahí pueden tomar mi número también. Sí, ahí lo vamos a dejar apuntado en el primer comentario porque ahí siempre se fija porque se pone un clavito, ¿no? Allá en el fondo, ¿no? Allá en el fondo, Polo. Allá en el fondo, Polo, miren qué chulada de calle. Es que no la mentimos, cuando decimos calles anchas. Ajá, sí está amplia la calle. Y allá en el fondo donde ves esas dos líneas de piedras pintadas de blanco. Esas son las medidas, esos son los terrenos con frente para acá a este lado. Son los sitios como le llaman comerciales. O ellos nos van a poner los locales. Ajá, entonces ya igual hasta ahí nomás llega la propiedad en venta, donde está la última aislada de piedras blancas. El espacio aquel se ha respetado como... Para la calle. Son rutas, que en un futuro los gobiernos puedan hacer otro espacio. Que ya sea respetado, no se está vendiendo. Tal vez, y tal vez ya tenemos los gobiernos. De repente. De repente. La esperanza todavía la tenemos, no se pierda, Luis. Entonces, así que... Está ganga todavía los lotes. Me imagino que hay hasta de nuevo por 20, de 10 por 20. Le voy a dar, por acá van a ver, aquí tengo unos... Un dato que lo podemos compartir, Polo. Vamos a mencionarlo por acá. Tenemos precios de los lotes de 7 por 15. Lotes de 7 por 15 también. Y recuerden que también hay céntricos y hay de esquina. No tiene mucho que ver. Y también están los lotes de 9 por 18. Hay de esquina y lotes comerciales a orillas de asfalto. Lo que estábamos mencionando. No sé si le damos el precio de una vez. Pues me imagino que Dios puede dar. O lo dejamos así que lo llamen. Lo llamen mejor. Ah, bueno, listo entonces. Pero está desde 42. Hablamos de 48 mil para arriba. Como está la propuesta, abajo, de que... De que todo se puede lograr. Y tenemos que ir de 48 mil quetzales. Es un buen punto para dar inicio. No es cuestión de gusto, ¿verdad? Miren la calle, qué bonita va a estar. Sí, es para allá. A toda la orilla. Y de lo blanco, como hablamos, son los lotes. Si vuelvo a ver otra calle, están con las mismas medidas. Sí, vamos a hacer otra toma aquí para atrás, donde veníamos. Una rotonda o redonda. Bueno, ahí también en el drone pudieron ver también cómo se miran los espacios desde arriba. Y pues la verdad se mira bastante espectacular este terreno. Bueno, sí se siente la frescura. A lo mejor todavía hay momentos que no se escucha la voz por el motivo de que hay viento. Sí, pero bueno, nosotros ya llegamos hasta aquí. Y ahí pues la esquina va. Pero hay otra, todavía otra calle allá. Sí, pero como hay ahí, pues el fondo. Digamos que es el fondo. Sí, pero sí hay más calles, hay más sitios. ¿A qué lado? Desde el palo ese para el otro lado todavía hay sitios. Todavía hay una calle. Después de ese palo hay una calle y hay sitios allá. Con el frente para acá. Sí, ahí pues cuando vengan las personas, miren ahí en donde les gusta, dónde se van a poner. Miren ahí, esas son las... Los buses de alto criterio. ¿Cuente del norte creo que es, no? Sí. Qué chulaza. Esa viene como de Petén, ¿no? Sí. Barrio. Sí, Petén, barrios, todos los lugares. Ya llegamos a donde supuestamente va a ser la área comercial. Sí estaba cansado de llegar hasta acá, pero lo logramos, sí. Sí, es lo bonito que... Ahí va la otra camioneta. Aquí ya viene de Esquipulas. Ya, de Esquipulas viene. Bueno, nos vamos a ver otra toma aquí para atrás. Vamos a agarrar un poco aquí. Wow. Sí que es grande este terreno. Y miren las calles. Las calles no es como la aldea de uno, miren que las acortan. Aquí no, aquí tiene su espacio. ¿Cuánto mide cada... De lado a lado? Siete. Siete metros mide. Siete metros. Wow. Sí, qué ancho, güey. Va a quedar bonito. Y miren, ya es lo mismo aquí para allá. Es todo lo que hay a la rotonda. Allá sigue y como hablábamos, allá al fondo hay una carretera también. Sí, allá donde venían ahorita. Bueno amigos, pues ya llegamos a la ruta. Esta es la ruta principal. Como les digo, esta ruta es lo que nos lleva a Agua Blanca, Hipala, Chiquimula. Y esa calle que también lo lleva a San Vicente. Y está para Santa Catarina. Así que cualquier cosa se comunican con Don Olivares o Don Don Olivares. Que él va a estar dándole los precios de los demás lotes. Que no dijimos los precios. Así que él se va a quedar el encargado. Él es el encargado de eso. Yo nomás solo vengo a sacarle el video. Y así pues, él les puede decir cuánto cuesta el de tal y tal medida. Ya nomás el primero, pues ya dijimos que vale de 48 mil para arriba. Así que ahí cualquier cosa, pregúntale a él. Ahí voy a dejar el número de teléfono. Saludos amigos. Esperamos entonces tomar una buena decisión de poder invertir. Y ustedes hacerse de su propio lote en este espacio. Vía Leticia. Gracias. Bueno, entonces así que le vamos a hacer las últimas tomas. Nos gustamos. Y estamos en el kilómetro 148. Ruta a Hipala. Sí, muchas gracias. Después de su amigo, Paul Ambrosio. Hasta la próxima. Gracias.